¿Por qué me cansé, soy yo de mi alguien, no desestirás? ¿Por qué no vas a relajar? ¿Por qué no vas a relajar? ¿Por qué no vas a relajar? ¿Y el primero que tú quieras? Hoy, amor, soy yo a ser feliz Y me bendigo a vos y de vos Quien me sue‑os es así Contigo, ti Hoy, amor Calle, amor, 해�해요 Bueno, no hay dudas, el Cabaldi, aquí estamos, quiero decirles que todos los presentes del señor Cabaldi, Angelito Veinti, aquí estamos, todos los cubanos, todos los catalanes, están los peruanos, Perú, todos ustedes, Colombia, Colombia, United, todos están igual que la viva organizada, y ustedes saben cómo está la viva organizada. Yo, que estoy como nunca atrás de la vida, que estoy como nunca atrás de la vida Que estoy en la parte del mundo, que estoy convidiendo a la vida Que estoy en la parte del mundo, que estoy en la parte del mundo Que estoy en la parte del mundo, que estoy en la parte del mundo Que estoy en la parte del mundo, que estoy en la parte del mundo Que estoy en la parte del mundo, que estoy en la parte del mundo Que estoy en la parte del mundo, que estoy en la parte del mundo Que estoy en la parte del mundo, que estoy en la parte del mundo Que estoy en la parte del mundo, que estoy en la parte del mundo Que estoy en la parte del mundo, que estoy en la parte del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!